Partieron Lacan en la delantera, segundo Guachito Rico, tercero Patijo, cuarto el único, quinto Puerto Mumbai, sexto por fuera Darkan, séptimo en la curva de los 900, se ubicó Ranfores Ran, octavo tributador en el noveno macro. Décimo Misoni comienzan a girar la curva, tres últimos lugares para Parque Prairie, efecto relámpago y el dardo, entraron a tierra derecha, el único pasó al primer lugar, segundo Darkan por fuera, tercero Patico, cuarto por el lado interior Guachito Rico, en el quinto se ubica macro, sexto Goodwill, séptimo Masaito tributador, octavo por el lado interior Lacan, el único cinco cuerpos, segundo Darkan, tercero por el centro Goodwill, cuarto se ubicó por el lado interior Lacan, quinto queda Puerto Mumbai, sexto macro, séptimo tributador, sigue en la primera ubicación el único, mantiene cinco cuerpos, segundo Goodwill, tercero Lacan, cuarto Darkan, el único mantiene fácil el primer lugar, segundo Goodwill y gana el único a Goodwill, tercero Lacan, el cuarto tributador, cuarto Puerto Mumbai, sexto Darkan por fuera, séptimo Macro, octavo Misoni, noveno Parque Prairie, décimo Guachito Rico, un décimo Patico, último lugar es Ranfores. Partieron Lacan en la delantera, segundo Guachito Rico, tercero Patico, cuarto el único, quinto Puerto Mumbai, sexto por fuera Darkan, séptimo en la curva de los 900, se ubicó Ranfores Ran, octavo tributador, en el noveno Macro, décimo Misoni, comienzan a girar la curva, tres últimos lugares para Parque Prairie, efecto Relámpago y el dardo, entraron a tierra derecha, el único pasó al primer lugar, segundo Darkan por fuera, tercero Patico, cuarto por el lado interior, Guachito Rico, en el quinto se ubica Macro, sexto Goodwill, séptimo, sexto Tributador, octavo por el lado interior, Lacan, el único cinco cuerpos, segundo Darkan, tercero por el centro, Goodwill, cuarto se ubicó por el lado interior, Lacan, quinto queda Puerto Mumbai, sexto Macro, séptimo Tributador, sigue en la primera ubicación, el único mantiene cinco cuerpos, segundo Goodwill, tercero Lacan, cuarto Darkan, el único mantiene fácil el primer lugar, segundo Goodwill y gana el único, a Goodwill, tercero Lacan, el cuarto Tributador.